Hola, bueno muchas gracias a todos que están acá, para nosotros es un placer estar aquí poder hablar con ustedes otra vez, para mí personalmente, estoy muy contento de volver a LACNIC después de todos esos años, poder haber muchos amigos y bueno, lo que vamos a hablar hoy es acerca de un reporte que nosotros en Spam House realizamos todos los quarters, que es un reporte acerca de datos de botnets que vemos en la región. Vamos a hacer la presentación en inglés, porque junto con mi amigo queda más fácil y entonces I'll switch to English now. O sea que me paso al inglés. Muy bien. En primer lugar, si alguno de ustedes no me reconoció de mi vida pasada, yo era ese, tenía una barba grande y bigotes y me quería asegurar de que me reconocieron porque tengo un aspecto muy diferente ahora. Sí, es gracioso porque de hecho yo ahora parezco más joven de lo que era antes, me pasa un poco como lo de Benjamin Button, pero ese soy yo. Para aquellos de ustedes que todavía no me conocen, yo he trabajado con ciberseguridad desde el 2014. Vengo de un trafondo no técnico totalmente distinto y yo después de de varios eventos y hablando con la gente comencé a comprender los procesos, especialmente con el manejo de los incidentes y viendo las cosas de una perspectiva de afuera. Y una cosa que me di cuenta desde el principio es que hay como una brecha entre la gente que identifica y notifica las amenazas y la gente que recibe los informes. Habitualmente es como que uno culpa al otro, el que envía la notificación, culpa y se queja de que los ISP no responden y no hacen lo que deberían estar haciendo. Y por otro lado tenemos los ISP que reciben los informes y la mayoría de las veces no tienen los recursos o no tienen el conocimiento como para manejar eso correctamente. Entonces, algunas de las ideas que tenemos de ellos es hacer de puentes entre estas dos partes y tratar de armar las cosas de manera de poder trabajar juntos para que la cosa funcione para todos. Y ahora Matt se va a presentar. Gracias, Fabricio. Yo soy Matthew Srilf, soy el enlace para la industria. Y en mi vida pasada yo trabajaba en una compañía de hosting antes de venirme al otro lado del mostrador en Spam House. Y mi meta fundamental es construir alianzas, relaciones. Porque la única manera que vamos a resolver cualquiera de los problemas en la internet es trabajando juntos. No podemos hacer todo esto solos. Y estar en Spam House yo me doy cuenta de que sí, que efectivamente tenemos una reputación en algunos círculos donde queremos bloquear todo. La gente piensa eso. Pero no es así. Lo que realmente queremos hacer es destacar las áreas malas de internet y ayudar a la gente que está teniendo esos problemas para que puedan resolverlos de una manera expeditiva. Y eso realmente es nuestra meta hoy. Todo lo que vamos a estar presentando aquí, sí, algunas de las cifras tal vez no parezcan maravillosas para la región. Pero definitivamente nos queremos asegurar de comenzar a tener esas conversaciones positivas, constructivas, para poder avanzar haciendo del internet un lugar seguro aquí en la región de la CNIC y, por supuesto, en todo el mundo. Ahora, entonces, le paso la palabra nuevamente a Fabricio para que él siga. Excelente. Entonces, bueno, lo primero de lo que quisiera hablar es de dónde provienen nuestros datos. Básicamente, lo que nosotros hacemos es tenemos una enorme base de datos, de datos vinculados a las IP y los dominios que de alguna manera están relacionados con los malos, con algunas amenazas. Entonces, esta información proviene de diferentes socios y recursos que tenemos por todo el mundo. Vienen de ISP, de las fuerzas policiales, de empresas, algunos CIRS. Tenemos nuestro propio chat de spam y también tenemos gente que colabora. Lo que hacemos con eso es que nosotros procesamos eso con aprendizaje automático y alguna heurística como para poder transformar esos datos para hacer algo sobre lo que se puede actuar. Nosotros rastreamos 3 millones de dominios todo el día y procesamos 18 mil muestras de malware. Tenemos 13.4 mil millones de conexiones SMTP, también mucha heurística. Y al final, a propósito de este informe que estamos hablando de botnets, tenemos 12 millones de nodos de botnets cada día. Si ustedes no están familiarizados con los botnets, qué son, etcétera, cómo funcionan, les voy a mostrar un poco cómo funciona. Bueno, lo que estamos mirando aquí es el estándar, es la configuración estándar que ustedes verán con una distribución central, con un botnet de distribución central. Lo que estamos viendo acá, los servidores con los pequeños, con las calaveras, eso es comando y control. Esas son las áreas de internet que tienen un servidor con un dominio que está haciendo de host de todas las instrucciones del botnet. Y sale e intenta reclutar bots. Entonces, lo que nosotros estamos mirando abajo, esos son bots, esos movillitos que hay allí. Y lo que ellos hacen es se comunican para un lado y para el otro con los servidores de mando y control, reciben instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. A ver, tengo que estar participando en un ataque de negación de servicio, debería estar enviando malware, debería estar reclutando otros bots. Y algunas veces hacen todo. Entonces, eso es un poco de la manera como todo funciona. Hay múltiples maneras que los botnets funcionan, pero esto es uno de los más comunes. Y podríamos seguir y seguir, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, eso esencialmente es la manera como funciona la estructura de comando y control. Muy bien. Ahora, hablando de nuestra región y cuáles son nuestros últimos informes del primer trimestre de este año. Desgraciadamente, nuestra región no está haciendo las cosas demasiado bien en términos de los botnets activos, de la actividad. Tenemos más de un 60% de toda la actividad de botnets que vemos en todo el mundo y que proviene de la región y que está activo para el momento en que se hizo el informe y que incluye nuevos botnets, algunos que no habíamos visto nunca, pero también cosas que estaban allí desde hacía mucho tiempo. Y tenemos cuatro de las cinco compañías de hosting que están en la región. Así que vamos a estar hablando tanto de los nuevos como de los que ya estaban desde hace tiempo. Entonces, para comenzar, esto es un gráfico por país y sabemos que nuestra región es un blanco muy común para los malos. Básicamente, lo que buscan son aquellos lugares donde la infraestructura de internet es buena, o sea, tienen buena conexión y esas cosas, pero el nivel de madurez desde el punto de vista de la seguridad no es tan bueno. O sea, saben que van a poder hacer cosas y no tendrán demasiadas dificultades ni gente tratando de determinar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y solucionarlo inmediatamente. Y es ahí donde nosotros estamos. Nosotros sabemos que, en última instancia, internet es un negocio. Por supuesto, hay muchos otros papeles de internet, pero cuando hablamos de ISPs es un negocio. Entonces, tenemos que pensar en los aspectos económicos. Y, en general, resulta difícil justificar el costo de tener una operación de seguridad, justificarlo ante la alta gerencia. Y es un desafío que nosotros conocemos, sabemos cómo es, pero tenemos que buscar entre todos formas de cambiar eso, porque podemos ver que aquí está Uruguay, no sé si lo ven bien, pero Uruguay está aquí en quinto lugar, México, República Dominicana y Brasil. Todo lo que está en rojo significa que hay un aumento. Y lo que está en la cifra, aquí significa que bajó. Tuvimos una mejoría comparado con el trimestre anterior. Brasil, 20% a menos, México, 12% y 4% en Uruguay, pero República Dominicana aumentó un 16%. Así que hay mucho trabajo por hacer todavía y es por eso que estamos nosotros aquí. Como dijo Steve, queremos cambiar el concepto de que somos los manos que nos gusta bloquear a la gente. No queremos hacer eso. El tema es que si hay un problema, nuestra fin es proteger a las personas de que reciban cosas maliciosas, de máquinas infectadas y ese tipo de cosas. Así que si logramos solucionar esto, será mejor para todos. Aquí está haciendo el hosting de los nuevos botnets. Esto son cosas nuevas que vieron este último trimestre. No significa que las empresas que están aquí que no sean buenas respondiendo, pero significa tal vez que el proceso de cómo seleccionan a los clientes, si podemos expresarlo de esa manera, podría ser mejorada. Sabemos que no es una práctica muy común en la región tener ese proceso de selección. Hay en otros países como en Europa, en Estados Unidos, donde seleccionan, tienen un proceso por el cual pasan las personas cuando se vuelven clientes para poder identificar de antemano quienes van a ser los malos. Resulta difícil apoyar esa idea, soportar esa idea aquí en la región, pero solo para destacarlo. Para este trimestre de Antel Uruguay estaba en el primer lugar. Estaba en el tercer lugar en el trimestre anterior, como podemos ver. Cinco de los 20 principales se corrige. Cuarto de las 20 empresas que hacen hosting en la región. Ahora, estas estadísticas son sobre los botnets activos. Antes eran los que no significaba que la gente no reaccionaba rápidamente, pero en este caso significa, se trata de los botnets activos, o sea, algunas cosas que ya existían antes y las nuevas. En este pueden ver nuevamente todo lo que está en rojo. Significa que aumentaron los porcentajes, tal vez porque no se ocuparon de esto en el trimestre anterior y se agregaron más en este trimestre. Y eso muestra cuánto espacio hay para poder mejorar en la región nuevamente. Y otra vez, 60% de todas las actividades de botnets que se vieron en todo el mundo están aquí. Es mucho. Y estamos aquí nuevamente para ayudarles. No estamos aquí para señalarlos con el dedo, pero estamos aquí para realmente nos arremanguemos para trabajar y ver cómo podemos encarar estos temas y cómo podemos hacer que Internet sea más segura y para todo el mundo. Steve, bueno, ¿cómo podemos ayudar entonces? Bueno, hay varias formas. Esto es una lista. Y como muchas de estas presentaciones que ustedes han visto cuando hablamos de abuso, venimos y les damos una lista de cosas que pueden hacer. Lo que quiero destacar con esta lista es, tenemos, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No significa que tienen que aplicarlos en ese orden. Estas son sugerencias de lo que pueden hacer las compañías que pueden empezar a implementar en sus redes. No es que tienen que ir al equipo y decirles, bueno, tienen que hacer esto en el plazo de un mes. Sé que cada uno tiene sus prioridades y cómo arman las cosas en sus empresas. Pero estas son orientaciones que ustedes pueden tener presente e incluir en sus hojas de ruta. Tal vez algunos no funcionen para ustedes. Por ejemplo, el bloqueo de Tor. Por ejemplo, algunas empresas, algunos ISPs no pueden hacerlo. Y se comprende perfectamente bien. Hay otras redes que sí pueden hacer algo por el estilo. Y es solo para destacar algunas de estas cosas. Y lo primero que estamos viendo aquí es cuando ustedes seleccionan la infraestructura. Y cuando digo seleccionando la infraestructura, ustedes pueden imaginarse que tenemos todo tipo de redes. Pero cuando ustedes seleccionan su infraestructura, tienen que asegurarse de que tienen un registro que tiene la misma seguridad que tienen ustedes. O bien que tienen la misma alineación con respecto a la política de uso aceptable. O sea, no será algo que va a comprometernos a ustedes en última instancia. Ustedes tienen que armar esa red y tener todo de manera sólida para ustedes. Y luego tenemos los bitácoras de registro, los logs de registros. Y aquí pueden evitar de que alguien ataque alguno de los clientes o bien alguno de los data centers. Y entonces yo puedo ir revisando toda esta lista punto por punto. Pero esta presentación estará disponible para todos. Así que me gustaría hablar acerca de la actualización de cosas. Bueno, traten de tener actualizaciones automáticas y entiendan que es difícil el tema de las actualizaciones. Y en el Spam House nosotros hacemos una actualización y algunas cosas se caen. Tenemos que volver a colocarlas y después seguir trabajando con la anterior hasta que esté pronta la actualización. Pero una de las cosas importantes cuando uno está actualizando el software o actualizando el hardware o el correo es hacer un plan. No esperen hasta que no tengan más remedio que hacerlo. Traten de decir, bueno, este parche salió esta semana. Vamos a tener que asegurarnos de que se haya implementado antes de fin de mes. Esto es una sugerencia de algo que pueden hacer. Y cuando hablamos de cosas como autenticación en dos pasos, asegúrense de que ustedes hacen que sea más difícil para los malos para que no logren ingresar al entorno de ustedes. Y nuevamente, hay que seguir avanzando con esto para que podamos llegar a la esencia de lo que quería transmitirles a ustedes. Y esto es lo que le ofrece Spam House a la comunidad. De manera que tenemos herramientas disponibles. Una de las cosas que Spam House siempre quiso hacer es devolverle cosas a la comunidad. Ustedes comprenderán que nosotros queremos concentrarnos en las cosas que se encuentran disponibles de forma gratuita y que la gente puede tener acceso a la que la gente puede tener acceso. Estas son algunas de las cosas que nosotros ofrecemos de forma totalmente gratuita. Ustedes tienen que tener presente determinados aspectos. Por ejemplo, cómo se realizan las cosas. Por ejemplo, este servicio de data query, de consulta de datos. Estas son listas reputacionales. Está destinada a las organizaciones más pequeñas. Por ejemplo, una empresa de consultoría en informática que tiene solo 10 usuarios. O sea, caerían perfectamente dentro de esa categoría. Es algo que algunas de las redes más grandes pueden tener. Y ustedes pueden ofrecerle a sus usuarios. Nosotros no nos vamos a contactar a ustedes sobre oportunidades comerciales. Solo vamos a estar proporcionándole estos datos. Y esto es para que la gente pueda protegerse de los ataques maliciosos. Lo que tenemos en la primera lista es DNS firewall o DNS RPC. Y lo que hace esto es bloquear el tráfico malo que salga o alguien que esté tratando de conectarse a algo que es malo. Es algo que nosotros queremos ofrecerles a ustedes y sin ningún compromiso. Solo tienen que tener una cuenta en Spam House. Un par de otras cosas. Y no sé bien cuánta gente conoce Spam House. No quiero que levanten las manos. No es necesario. Pero sé que en algunos casos puede resultar frustrante, puede resultar difícil. Y particularmente cuando son bloqueados. Por eso tenemos esta verificación de reputación de IP y de dominios. Y esto les proporciona información adicional que tal vez no la conseguían antes. Si ustedes buscaban a Spam House hace un año y medio, no iban a encontrar este tipo de información. Estamos tratando de proporcionar información adicional a los usuarios para que entonces puedan averiguar de dónde vienen los problemas y cómo pueden detenerlos. Esta es una herramienta que constantemente estamos ajustando y desarrollando para asegurarnos que podemos proporcionar más información a la comunidad de Internet para que puedan detener algunos de los problemas que están ocurriendo. Y la otra es el verificador de Blocklist. O sea, este servicio de consulta de listas. Esto les permitirá configurar las cosas correctamente. Y es un desafío porque a veces si son nuevos para Internet o para el correo electrónico y están tratando de determinar cómo utilizar los datos para que de manera eficaz logren bloquear las cosas. Con esto ustedes conectan la información. Lo va a verificar con respecto a la configuración de ustedes y le dirá si están bien las cosas. De haber un problema les dará información. Dicen, bueno, tal vez esto lo hayan ajustado o configurado de manera equivocada. Y lo último es el portal de reputación. Esto sirve para cualquier red, pero también de grande tamaño en este caso. Lo vamos a estar lanzando en los próximos meses. Comenzamos un proceso beta. Ya hemos cerrado eso, lamentablemente. Pero esto va a ser para las redes para que puedan monitorear su reputación. Ustedes pueden proporcionar a Spam House su información y nosotros le podemos dar todos los IPs que vemos que tienen. Y si hay alguna cosa listada ahí que puede tener una API y que ustedes puedan acceder. Estas son las IPs que contienen. Estos son los bots. Y esto cuando lo vimos por primera vez y esto cuando lo vimos por última vez. les permitirá comprender un poco más cuándo estamos resolviendo un problema y qué es lo que está ocurriendo y cuál sería el problema. Y otra cosa es que la verificación de reputación y check de IP y dominio está en el portal. Ustedes pueden entonces procesar a través de las redes esto y pueden realizar un proceso dentro de su lista de abuso para mejor gestionar esa reputación. Sí, en ese sentido puedo decir cuán doloroso puede ser cuando las ISPs son bloqueadas. Casi todos los días o más bien todos los días la gente nos dice eso. Y nosotros no recibimos ningún dinero para suprimir a nadie de la lista. Algunas personas tienen el concepto de que, bueno, hay que pagarles. Y la gente me dice, bueno, ¿cuánto tenemos que pagar para que sea retirado? Pero ustedes pueden solicitar que sean eliminados. Pero si no se soluciona el problema, ustedes van a estar incluidos en la lista de nuevo. No existe ninguna otra solución sino resolver el problema que está provocando ese bloqueo. Así que lo que nosotros hacemos es proporcionar información acerca del problema que está causando la IP. Y lo que ahora estamos buscando y explicando, queremos tratar de determinar formas de ayudar a las ISPs a que solucionen el problema de manera interna. Y particularmente las pequeñas ISPs y como se dijo aquí el día de la apertura, el martes en Brasil, tenemos como 70.000 pequeñas ISPs. Y a veces son aquellas pequeñas organizaciones que vio que había una oportunidad de negocios y comenzó su negocio y no tenía información sobre seguridad, no tenía recursos. Es la misma persona que atiende el teléfono y no la pueden llamar a la hora de la almuerza porque está preparando el almuerzo para los niños. Sabemos que es la realidad en la región. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a todos con eso? Y ahí es donde queremos la perspectiva de ustedes porque lo que podemos hacer, repito, es mostrar dónde está el problema, les podemos decir qué tipo de problema se trata, pero cómo resolver el problema. Yo creo que para eso tenemos que ajustar según la realidad de la comunidad. Y eso yo creo que es un trabajo, un proyecto de colaboración muy positivo que podemos empezar con nosotros. Y nosotros quisiéramos que ustedes se acercaran a nosotros para que pudiéramos adaptarlo a la realidad. Nadie mejor que ustedes que le pueden decir cómo las cosas podrían funcionar para ustedes. Entonces, y para eso quisiera, y con eso quisiera dejarlos, es muy fácil encontrarnos. Pueden ir a nuestra página web. Y en nuestra página web, en Spam House, tenemos contenido en español y en portugués, no solamente sobre las soluciones, sino que también hay una pestaña que dice Centro de Recursos, en español, en portugués, no me acuerdo cómo está escrito, pero igual se puede encontrar. Y ustedes tienen allí el informe que tenemos y además tenemos otras cosas, tenemos las mejores prácticas, tenemos estudios de casos que pueden ayudarnos. Y también hay tutoriales que pueden ayudarles a ir armando todo ese conocimiento. Y si ustedes tuvieran alguna idea de contenido, también que nosotros podemos estar creando. De hecho, tenemos una diapositiva con la web. Bueno, después voy a hablar del informe. Aquí es donde ustedes pueden encontrar los recursos. Y si tienen alguna idea de contenido que ustedes piensan que podríamos producir, que sería bueno, cualquier cosa. O sea, si ustedes quieren colaborar o tal vez hacer un contenido conjunto donde ustedes aportan lo que ustedes saben y lo juntamos con alguno de los datos o de los conocimientos nuestros, que podemos construir algo que piensen que sea útil para la comunidad, acérquense a nosotros. Y sí, el informe completo del que hablamos. Porque los datos de los que hablamos hoy están dentro del informe, pero en realidad el informe tiene muchas más cosas. Tienen algunos datos específicos de todo el mundo, hablando de geolocalización, la familia de malware que se encuentra, los dominios de alto nivel. Y en el Centro de Recursos se encuentran eso y mucho más. Sí, bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Muchísimas gracias por venir. Y realmente espero que esto no sea más que el comienzo de una asociación a largo plazo, no solamente con la CNOC, sino que con toda la comunidad de la CNIC. Para mí es un placer estar aquí y estoy muy contento de volver en una posición en que veo que puedo hacer mucho más que lo que podía hacer antes. Y les quiero agradecer por la invitación, especialmente a Carlos, que arregló todo para que pudiéramos venir hoy. Y sí, estamos listos para preguntas, si tienen alguna. Muchísimas gracias por las presentaciones. Vamos a ver si hay algún comentario o alguna pregunta aquí en el salón o en el chat. Para Fabricio. No vamos a bloquear a nadie por preguntar, no hay problema. Alguna pregunta, aprovechen que están los de Fan House aquí. Acá los tenemos, los podemos tocar. Son reales, son los de Fan House. ¿Alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta? Por ahí tenemos a un valiente. ¿Puedo hacer la pregunta en español? Sí, por supuesto. Gracias. Los proveedores de internet en, ya vimos las estadísticas de México, etcétera. Cómo están los botnets. Pero creo que un valor agregado que se puede dar en las redes de los ISPs es ofrecer, ya no tanto un antivirus al cliente final, sino ofrecer un, lo que se le conoce como EDR o EPDR, lo que es Endpoint Protection Detection of Response. En términos de que puedas ofrecerle un valor agregado a tu usuario final y puedas evitar, no nada más el tema de los botnets, sino el que tengas una navegación segura. Y creo yo que ese es un negocio que muchos de nosotros estamos dejando en la mesa, porque con, no un antivirus, sino un EPDR que le llaman. Entonces, ¿qué opinan acerca de eso? ¿Cuál es su opinión? A ver, un segundo. No me quiero oír a mí mismo. Sí, es algo de lo que hemos estado hablando, es dar justamente esos plugins y cosas que los usuarios y las redes puedan aplicar. Y lo que nosotros hemos estado desarrollando dentro de nuestro sistema es, esencialmente, dejar que nuestros datos se utilicen en cualquier formato o de cualquier manera posible. Lo que nosotros hemos estado desarrollando en los últimos tiempos y en lo que todavía estamos trabajando es una API. Y la API se puede utilizar como herramienta. Si alguien se conecta en un sitio, puede verificar la API y decir si eso está listado como una mala reputación o si es una IP, que tiene una reputación mala también. Y uno puede decidir bloquearlo o redirigiéndolo. O sea que permite comprender. Uno oprime en un enlace y lo lleva a una página de phishing o de malware y eso le da información adicional. Eso es un resultado de la API. No es algo que construya Spam House mismo, pero me encantaría poder hablar de asociaciones e integrarnos así, de manera de agregar ese tipo de valor. Y eso es una pieza que todos nos estamos tratando de concentrar mucho, el poder integrar con gente y encontrar dónde tendríamos que poner los datos en la corriente para proteger a los usuarios, a los empleados y a sí mismos. Puntos que tenemos que buscar solucionar, porque tenemos que el trabajo proactivo y el reactivo. Nosotros básicamente, como he dicho, nosotros básicamente lo que tenemos son datos. Y esos datos, nosotros tenemos algunos formatos como que ponemos en paquetes para modos distintos de utilizarlo, ¿no? Entonces, pero estamos siempre buscando otras alternativas. Y claro, nosotros somos especializados en esta parte y es lo que hacemos bien y no es que tenemos la idea de cambiar mucho y salir mucho de eso, son los datos. Pero como ha dicho Steve, estamos siempre buscando estar en contacto y hacer integraciones y hacer juntos para que estos datos puedan ser utilizados en herramientas distintas, ¿no? Entonces, para nosotros es bueno tener este tipo de feedback, porque eso nos abre la cabeza para pensar dónde más se puede utilizar ese dato que podría ser útil y nada mejor que tener este aporte de ustedes para que podamos pensar así y seguir trabajando, ¿no? Hola, ¿cómo están? Una pregunta, simplemente, ¿pueden actualizar su presentación que cargaron en la CNOC? Porque la presentación esa es vieja y allí hay notas, tiene notas. Sí, le voy a mandar a Carlos la nueva. Muy bien. Había alguien en Zoom que preguntaba sobre las URLs, que dice que la URL no está funcionando, si se puede verificar. Sí, vamos a pedir que la verifiquen. Sí, la verificaremos. Sí, nos aseguremos que todo funcione. Sí, por supuesto, la vamos a verificar. Sí, sí. Ver si alguien está tratando de acceder a las herramientas que ustedes mencionaron. Ah, sí, y dicho sea de paso por la presentación, nosotros vamos a mandarla actualizada. Pero tal vez sea bueno también mantenerla vieja, porque la vieja tenía que ver con el último trimestre del año pasado, para que puedan comparar y ver último trimestre del año pasado, primer trimestre de este año. Sí, en medio de los estudios que han hecho el trabajo desarrollado, han encontrado en Latinoamérica y en general ataques cibernéticos estrictamente relacionados con el tema político, como el caso de la cambiación analítica y todo este tipo de cosas. ¿Qué medidas piensan como en ese aspecto? Puedo empezar. La verdad es que no miramos de dónde viene, qué tipo de cosas, la verdad no es que seleccionamos o actuamos más o menos, dependiendo de dónde viene, de qué tipo de ataque es y cosas. Nosotros, como he dicho, lo que miramos es dominios que tienen cosas malas, punto. Eso es un tema, principalmente ahora, por ejemplo, con la cosa que está pasando ahí en Ucrania y Rusia, nosotros no podemos tomar partido, porque si empezamos a tomar partido, ya la cosa se va para un lado o para otro. Pero nosotros estamos ahí enfocados en tener datos que sean de calidad y que sabemos que son malos, punto. ¿Quién los está haciendo? ¿Cómo los está haciendo? Eso no es parte de nuestro… Claro, podemos y tenemos datos que si alguien quiere, por ejemplo, si alguien lo va a investigar y cosas y tal, eso es con otras personas, otras empresas, otras organizaciones, lo que sea. Nosotros lo que tenemos son datos a ofrecer. Más que eso, no llegamos. Eso es correcto. Sí, eso está bien. Es correcto. Y lo otro que tienen que pensar es que se han planteado preguntas de si utilizamos un TLD específico. Bueno, si me terminan bloqueando. No, no es quienes sean ustedes, sino lo que ustedes hagan, que es lo que nosotros vamos a estar mirando. Y en lo que tiene que ver cosas como actores políticos, ese tipo de cosas. Y si es abusivo, entonces va a caer bajo nuestro radar y lo vamos a poder ver. Y no es un caso de si es algo que tal vez sea legal en algún país o no, cosas como comprar listas. Nos ha venido gente que dice, no es ilegal. Tal vez no sea ilegal en su país, pero es spamming. Ustedes están mandando cosas a gente que no las quieren. Y ustedes tienen que seguir este tipo de las mejores prácticas y con consentimiento. Entonces, repito, no es quiénes son, sino qué es lo que hacen. Sí, y básicamente nosotros seguimos normas internacionales para eso, de manera que no es algo. Nosotros estamos en contacto con la comunidad de internet. Sparm House comenzó desde su comienzo, ha estado intercambiando información con la comunidad de internet en los últimos 20 años. Y eso es porque queremos hacer algo que funcione en todos lados y según las normas. Y si cambian las normas, si cambian las reglas, nos adaptaremos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos ya sin tiempo. Así que, bueno, un fuerte aplauso para ellos por su presentación. Muchas gracias. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, pueden venir a hablar con nosotros directamente. Hay personas que querían continuar la charla. Por favor, bueno, los contactan acá en el salón y pueden continuar la charla. Gracias. Gracias. Gracias.